¡Rápido! ¡Vamos a perseguirlo! Tranquilo, yo voy por él. Tú mientras abre las cajas. ¡Aquí están los rehenes! Gracias, así está mejor. Gracias por rescatarnos. ¡Sorpresa! ¡Aquí está! E-Eres un robot. Por fin pude desatarme. ¡Esto es por Star Wars! ¿Qué estás esperando? Yo ataco. Actualización del caso del banco. Los ladrones que entraron resultaron cero-boots. No eran los reales Hoggie, Foxy Boo, Daddy y Mommy Longlegs. Claramente no son reales. Ese Daddy no se parece nada a mí. Escriban en los comentarios qué Daddy les gusta más. ¡Ajá! ¿El original o la copia? ¡Denle like si me apoyan a mí! ¡Je, je, 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 je!